Hola que tal amigos buenas noches como están espero que estén bien bueno mis amigos pues hoy nos encontramos con un nuevo vídeo para el canal yo me encuentro súper contento de poder estar compartiendo un nuevo vídeo para todos ustedes bueno mis amigos pues en esta ocasión como vieron etiquetado este vídeo del día de hoy pues este vídeo está etiquetado como la nueva tarea de todo sobre un pez la nueva tarea de todo sobre un pez y esto es porque amigos míos en esta ocasión nos vamos a tener que cumplir con una nueva tarea la cual va a ser muy importante aquí en todo sobre un pez déjenme les explico porque en el lugar que trabajo para todos aquellos que no sabían o que no saben pues es una tienda de mascotas por lo cual en esa tienda de mascotas pues se venden diferentes tipos de variedades de peces bueno pues en esa tienda de peces amigos en la cual trabajo yo por si no sabían pues trabajo en una tienda de peces tengo dos años trabajando en esa tienda de peces y la verdad me ha pasado me la he pasado muy muy a gusto pues les cuento rápidamente en esta ocasión pues mi patrón mi patrona perdón mi patrona este tiene unos ángeles unos ángeles pintos de estos ángeles son unos ángeles muy muy bonitos y ya están bastante grandes ya tienen un tamaño adulto como quien dice una edad adulta es la pareja afortunadamente y pues ellos no se encargan de sacar crías ni de reproducir peces únicamente se encargan de surtir peces y estar vendiendo pero pues en esta ocasión tocó la buena suerte para ellos de que se le reproducieron esos dos ángeles como los tienen en un acuario independiente pues se les desobaron hace como un mes un mes y medio pero para la mala suerte pues los huevos se le pudieron a la pececita verdad por esta ocasión pues como ellos saben que yo tengo peces que yo reproduzco peces que yo tengo peces pues porque saco crías está esa razón ellos decidieron darme la oportunidad que la verdad estoy muy contento de poder trabajar de esa manera darme la oportunidad de poder reproducir sus ejemplares de pez ángel ya después más adelante si pues logramos sacar las crías de de sus peces a cambio verdad por lo pronto lo importante va a ser sacar adelante este este esta camada la cual viene ahorita no tengo los ejemplares porque ahorita como saben pues estoy grabando estoy en mi casa y recuerden que pues para poder reproducir ejemplares amigos hay que tener mucha mucha paciencia hay que tener todo lo necesario para sacar adelante las reproducciones hay que tener mucha mucha calma para poder sacar la camada pues de la mejor manera sano verdad es preparar los alimentos infusorios antes con tiempo así es que en este vídeo amigos vamos a acondicionar el acuario para el día de mañana instalar nuestra reproducción de peces ángeles escalares vamos a utilizar el acuario de los peces espada para hacer la reproducción en este vídeo bien vamos a retirar la grava vamos a retirar las piedras vamos a dejar únicamente el vídeo en la parte de abajo y vamos a poner una que otra plantita vamos a comenzar con la montada de este acuario vamos a pasar estos ejemplares para este acuario arriba y los de este acuario arriba que están ahorita viendo lo vamos a pasar junto con los dos adoritas estas por lo cual esto se la van a pasar muy a gusto aquí arriba y de igual manera esto se la van a pasar muy a gusto acá espero y logre terminar este vídeo en un solo pues si no es así pues me voy a ver me voy a ver a la tarea de hacer un segundo vídeo o sea hacerlo en dos partes que espero no haya ninguna molestia para todos ustedes así es que acompáñenme les estaré pasando conforme pasa el tiempo como va creciendo la reproducción como va eclosionando los huevos diferentes cuidados que se les tienen que dar los ejemplares y pues muchísimas gracias y ya no lo escuchan y vos hasta el próximo vídeo pues no olvides suscribirte darle like y pues comenzamos con la desmontada del acuario vamos para allá y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.